Ya estamos en vivo, doctor. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy en este recorrido que estamos haciendo por Latinoamérica para conocer la situación de coronavirus en cada uno de sus países, nos encontramos en Nicaragua. Hoy con el doctor Leonel Arguello Irigoyen. Él es médico epidemiólogo, miembro del Comité Científico Multidisciplinario para el Abordaje del COVID-19. Doctor Leonel, muy buenas tardes y gracias por atender esta entrevista. Buenas tardes y gracias por la oportunidad de hablar de mi país. Doctor, iniciemos contándole por favor a la gente por qué se vieron ustedes en la necesidad de crear este comité. Bueno, desde diciembre de 2019 estamos alertando al país de que la epidemia que estaba en otros países ya se había convertido en pandemia, aunque no se declarara oficialmente como tal, porque cuando se pasa a tres países ya es pandemia y que deberíamos prepararnos. Sin embargo, pues hicieron oídos sordos y aproximadamente hace unos cuatro meses para acá insistimos, nos abrieron más espacio los medios de comunicación independientes y a partir de ahí entonces fuimos creciendo la oportunidad de más acceso a los medios de televisión, escritos, radiales, online y redes sociales y comenzamos a aumentar nuestra alerta y nuestra educación. Entonces creamos aproximadamente hace tres meses el comité científico multidisciplinario que está compuesto por médicos y médicas especialistas, educadores y psicólogos y a partir de ahí llenamos un espacio que no había en el país porque nadie estaba haciendo ni prevención ni nadie estaba alertando y además están viniendo una cantidad de noticias especialmente cuando comenzó en ese tiempo, si recordás los famosos fake news, todos los que eran noticias noticias falsas que ha causado un problema tremendo a tal grado de que el día de hoy en Nicaragua yo creo que tenemos la automedicación más grande en la historia de nuestro país producto de todas estas redes sociales con un montón de gente médicos y médicas o naturistas o occidentales que plantean la solución a un problema que no tienen ni vacuna ni tratamiento preventivo y menos curativo. Doctor, contémosle a la gente por favor desde la recopilación de datos que ustedes han hecho ustedes y entiendo que hay otra organización independiente del gobierno que está en este momento recopilando esos datos ¿Cuáles son las cifras de coronavirus hoy en Nicaragua? Bueno, en primer lugar el estilo de gobierno en Nicaragua es un estilo centralizado La información, aunque existan leyes públicas de que la información debe ser pública, no lo es Entonces tenemos muy poca información en todo Centroamérica, ahorita hay 54.000 casos incluyendo República Dominicana y Belice y Nicaragua sigue teniendo apenas 118 casos y 46 fallecidos Sin embargo, en la práctica hay más de 1.200 fallecidos Aquí tenemos, digamos, tres epidemias en número, por decirlo así Una que es muy chiquitita, que es las cifras oficiales del gobierno Otra que es el Observatorio Ciudadano del COVID-19 que tiene más de 22 veces los fallecidos que tiene el gobierno y tiene alrededor de 3-4 veces más los casos que el gobierno está planteando Y luego la realidad, que no me alcanza en la pantalla La realidad es mucho más grande, no hay municipio en este país De los 154 municipios que tengamos que no haya habido personas que estén enfermas con COVID o fallecidos Ayer mismo estaba hablando yo con una paciente porque las atendemos vía telefónica y me decía Doctor, yo estoy horrorizado Ayer se murieron 10 personas, 6 de las que yo conozco y 4 que yo no conozco O sea, lo que te decía que se sale de la pantalla en la realidad me refiero a que es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar porque las cifras no hay, aquí no vas a encontrar un solo expediente clínico donde la palabra COVID-19 se ponga no vas a encontrar un examen de laboratorio porque solamente el nivel central del Ministerio de Salud lo hace no vas a encontrar un diagnóstico de COVID-19 y mucho menos vas a encontrar un acta de defunción COVID-19 Pero es obvio, pues a vista de todo el mundo la cantidad de cadáveres que están transitando, digamos, hacia los cementerios inclusive de hecho comenzaron de noche a hacerse hasta que la población descubrió luego se comenzaron a decir de que eso no era en este país entonces la gente comenzó no solamente a filmarse sino que comenzó a tomar las placas en los carros y todo de tal manera que hasta bromas hacían pues en este país ponían el féretro que iba hacia el entierro de noche y decían, bueno, esta es la calle tal de París o sea, el nicaragüense tiene esa particularidad de siempre estar haciendo bromas tenemos un carácter alegre a pesar de las dificultades y lo terrible que estamos viviendo en este momento Doctor, quería preguntarle precisamente eso que usted le explique un poco a toda la gente que nos está viendo alrededor de toda Latinoamérica es ese término de entierros express porque si bien lo hemos visto yo por ejemplo en este momento estoy en Colombia esta revista es de su casa es en Puerto Rico pero mi país vecino aquí, Ecuador y Perú ellos han tenido cadáveres en las calles nosotros acá en Colombia, en Cartagena también se han empezado a ver algunos cadáveres que se quedan durante mucho tiempo, largas horas en las casas mientras las autoridades van por ellos pero estaba leyendo precisamente que Nicaragua se está, digamos, presentando un fenómeno que le llaman ustedes entierros express explíquele a la gente qué es eso y por qué se está dando, doctor Normalmente cuando una persona fallece en un hospital ya sea público o privado vos tenés que llevar el ataúd para que el cadáver te lo pongan en el ataúd y ya luego vos te llevas tu muerto a la vela, a la vela le decimos nosotros el proceso de en una noche o en una tarde verás, esperás a que vengan los amigos, los familiares te acompañan hasta en la madrugada y al día siguiente sentir el cadáver a menos que tengas familiares en el extranjero entonces eso lleva un poquito más de tiempo la vela puede durar más de un día en la población del Caribe, por ejemplo en la población afrodescendiente y algunas comunidades indígenas dura un poquito más este proceso de vela entonces ese fenómeno de repente dejó de ocurrir y hasta el mismo Ministerio de Salud el mismo hospital te enterraba a tu cadáver a veces ni diciéndote dónde cuando llegabas a buscar al paciente no estaba sucedieron algunos casos de eso luego mucho entierro de noche y aquí hay que estar claro de lo siguiente o sea, hay tres tipos de cadáveres que vos necesitas meterlos ponerles cloro al cadáver meterlos en una bolsa plástica impermeable y luego meterlo en un ataúd y cegar el ataúd y solamente el ébola que no hay en América Latina el caso de cadáver de cólera también que habrá algunos casos o en pocos casos ahorita en algún lugar de América Latina pero no tenemos ni brotes ni epidemia y luego es el COVID-19 entonces obviamente la gente pues no tenía información y estaba impactada frente a esta situación que se estaba dando entonces el entierro express le llama aquí el hecho de que se te murió tu pariente ni te avisan y te llevan directamente o a lo más te dicen una sola persona puede ir ¿verdad? y vas custodiado vos porque no puede ir nadie más vas custodiado con gente civil hacia a enterrar a enterrar tu fallecido digamos en la fosa que vos tenés de tu familia y nada más o sea, no hay vela no hay ninguna otra cosa desde el punto de vista técnico no es necesario salir corriendo pues si vos tenés un cadáver y lo tenés en una bolsa impermeable o lo tenés separado no va a haber ningún problema porque ese cadáver no respira y no va a transmitir la enfermedad porque esta enfermedad se transmite si estás a menos de un metro vos estás respirando prácticamente el pulmón de una persona los virus cuando esa persona saca aire y la otra es el contacto entonces por eso las velas es prohibido porque las velas es imposible que no toques tu muerte sobre todo en este país que vos abrazás al muerto o besás al muerto le pones la mejor ropa a veces da tristeza ver la gente que menos recursos tiene ese cadáver de niño, niña o adulto lleva las mejores ropas que posiblemente nunca andúen en su vida o hasta zapatitos que nunca tuvieron Doctor, Nicaragua es el único país podríamos decir que en el mundo que no se ha acogido a las medidas de seguridad de bioseguridad que ha pedido la Organización Mundial de la Salud para contrarrestar el coronavirus eso está haciendo que este virus en Nicaragua se desarrolle de manera natural ¿cuáles son las consecuencias de esto que ustedes están viviendo en este momento en su país, doctor? Efectivamente aquí hay tres cosas digamos la primera es que no se reconoce que estamos en una epidemia entonces tienes un país donde ahorita si puedes ver detrás de mí es de día pero hay otra parte de la población que te está diciendo que es de noche la realidad es totalmente distinta otro que tiene un grupo que te está diciendo que no pasa nada y que los que están falleciendo ahorita son fallecidos por otras causas cuando yo creo que no necesitas médicos para saber que si hubo una inundación obviamente las personas de que mueren van a morir ahogadas no van a morir de otra cosa muy pocas morirán de susto morirán de un infarto pero la mayoría van a fallecer porque se inundaron estamos en una epidemia de COVID-19 y cualquier caso de infección respiratoria ya sea gripe neumonía o fallecido por neumonía es COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario y así debe quedar escrito en los expedientes y en el certificado de defunción por otro lado las escuelas aquí siguen abiertas cuando se ha demostrado en el mundo que si vos cerrás las escuelas al día de hoy vas a lograr disminuir un 25% de los casos hacia adelante no están cerradas las escuelas aquí las privadas sí las públicas no y eso es un problema serio porque sabemos que las escuelas tanto los niños como los estudiantes que van a las universidades son los que transportan el virus hacia su casa luego se siguen promoviendo actividades masivas hace poco celebramos el día de las madres el 30 de mayo aquí es el día de las madres ese día hubo actividades en todo el país hasta regalos digamos de parte del gobierno a madres y lamentablemente estas madres que acudieron a esta cita en 3 semanas van a estarse enfermando en 4 semanas algunas de ellas se van a estar complicando y 12 días después van a estar falleciendo entonces no ha habido a pesar de que el gobierno reconoció que pasamos de 25 casos a 250 casos o sea 10 veces más no has visto vos una respuesta a ese crecimiento que el mismo gobierno acepta de la epidemia porque es muy poca frente a la realidad pero bueno son los datos oficiales y es en lo que uno tiene que basarse entonces ¿cuál es el problema que tenemos aquí? que normalmente en todos los países del mundo la epidemia si vos cerras todo totalmente el país y controlas todo y cumplís todas las recomendaciones del distanciamiento físico que le llamamos distanciamiento social pero que en realidad es distanciamiento físico porque este virus no tiene ni patas para caminar ni alitas para volar lo llevamos nosotros nosotros somos los que los transportamos de un lugar a otro entonces si vos te quedas en tu casa vos lo que haces es que te pueden enfermar tu familia si llegaste el virus pero de ahí no pasa no va a salir de la casa hacia el vecino entonces por eso las asociaciones médicas en este país planteamos que hay que hacer una autocuarentena voluntaria porque el gobierno no la ha promovido y en este sentido lo que vamos a pagar nosotros es la duración de la epidemia y el impacto que esto tiene en los países ya han cerrado totalmente la epidemia a los dos meses comienza a bajar muy pocos países en el mundo a los tres meses casi todos a los dos meses ¿qué sucede en Nicaragua? como vos estás teniendo oleadas tras oleadas porque todos los días o cada dos días hay actividades de aglomeración de la gente de juntar gente vas a tener va a subir la curva apenas nosotros estamos comenzando a subir y ya los hospitales están rebasados aquí no hay oxígeno en este país especialmente no hay todo lo que es lo que es la parte complementaria los accesorios el manómetro que se llama que es lo que te mide el oxígeno y te permite conectar una manguerita eso no hay en el país en este momento no hay suficiente pues la gente no puede tratarse en la casa los hospitales están saturados ventiladores no hay suficiente etcétera lo que ya sabemos pues hasta los países más desarrollados y países que tenían supuestamente los mejores sistemas de salud del mundo Nicaragua el segundo país más subdesarrollado después de irte en América Latina por supuesto que no lo vamos a tener solo en nuestra imaginación entonces esta duración del epidemia en Nicaragua en vez de dos meses puede durar hasta seis meses o más ¿por qué? porque cuando lleguemos a la curva estoy diciendo que apenas estamos agarrando la curva no hemos llegado al tope cuando lleguemos a la parte a la cima a la parte alta de la montaña normalmente los países se quedan un ratito así como planito luego comienzan a bajar aquí va a ser va a estar arriba va a bajar un poquito y siempre se va a mantener arriba como las olas del mar que van a estar teniendo y yéndose producto de toda esta promoción de contagio poblacional y por otro lado vos tenés que los trabajadores de salud hace tal vez un mes para atrás les estaban quitando un poquito menos de un mes les estaban quitando las mascarillas que las personas se compraban inclusive hasta los guantes porque son medidas de protección para evitar el pánico puede ser el concepto sin embargo ya hoy está más tolerante y si el trabajador de salud se consigue de su equipo de protección entonces puede llevarlo a la unidad de salud pues no se lo están quitando hasta ahora sin embargo hemos visto algunas situaciones pero son las excepciones de la regla no obstante una enfermera gana cuánto 200 dólares y va a gastar 135 dólares en un equipo de protección no lo va a hacer o la comida o el trabajo obviamente la gente va a optar por la comida y entre la inseguridad y el trabajo va a optar por el trabajo de la inseguridad entonces ¿qué significa esta ampliación en la duración de la epidemia? significa más complicado más gente enferma por lo tanto todo es directamente proporcional a más enfermos más complicados más complicados más fallecidos desde el punto de vista humano más sufrimiento pero además tiene un impacto económico en el bolsillo de cada ciudadano en cada familia en el mismo presupuesto de la república y además ¿qué es lo que va a suceder? que los países colindantes o sea todo Centroamérica va a tener controlada su epidemia en el caso van a seguir van a mantener controlada su epidemia Estados Unidos y México que son los países con que más hacemos relaciones comerciales van a tener controlado y Nicaragua no entonces ¿qué es lo que va a suceder? insertarnos dentro del mercado regional va a ser bien difícil y la gente que produce empleo aquí en este país que de por sí ya se ha estado generando un desempleo enorme y con esto más vamos a tener la dificultad de que el negociante no va a poder viajar por ejemplo a Guatemala hacer un se van en bus y hacen negocios y compran cosas más baratas y las vienen a vender aquí todo ese todo ese flujo de mercado que es importante para mantener y generar empleo en el país se va a quedar parado porque digamos si yo soy ese comerciante ¿qué país no va a dejar entrar a mí? si vos estás en Colombia y yo barro un avión aquí y yo a Colombia ¿qué es lo que tiene que hacer Colombia? me tendría que hacer el examen y si salgo de opositivo la linearia va a pagar no está por ser ya que no se repare un hotel o el gobierno de Colombia va a pagar mi estadía entonces yo miro muy difícil que los nicaragüenses podamos salir vamos a quedar más aislados de los que ya estamos producto de no tomar las medidas de prevención de contención ¿verdad? de la epidemia que tenemos en este momento que está causándonos muchísimos problemas de hecho tenemos 58 trabajadores de salud fallecidos ¿verdad? que no deberían haber fallecido o sea que la verdad es que ninguno debería haber muerto en este país si realmente hubiéramos tomado las medidas correspondientes y posiblemente vamos a tener mucho más mira porque los fallecidos al día de hoy significa que esta gente se enfermó hace 3 o 4 semanas entonces si vos hoy logras cerrar todo el país todavía nosotros vamos a pagar las consecuencias un alto costo en vidas humanas y en gente que se enferma porque todavía aunque vos hagas todo lo que tienes que hacer en este momento ya lo que no hiciste antes todavía vas a estarlo pagando como por mes y medio más doctor usted me dice que hay en este momento 58 profesionales de la salud que ya fallecieron ¿cuál es esa otra cara de esa cifra? ¿cuántos hay en este momento contagiados? y explíquenos por favor si digamos ¿cuál sería el porcentaje de médicos que tendrían que enfermarse para que se queden ustedes sin capacidad? es que ya la capacidad la estamos perdiendo porque mira vos tenés aquí un trabajador que entra terriblemente angustiado a trabajar porque es difícil o sea que te metas a trabajar vos en un hospital público sin equipos de protección o sea mi respeto a todos los colegas enfermeras y demás verdad que están ahí pero es que no solamente son los médicos y las enfermeras es el trabajador de salud completo y la señora que limpia quien vela por ella porque inclusive en esas unidades de cuidados intensivos alguien limpia está usando los equipos de protección si no hay el señor que está vigilando en la entrada o el señor portero tiene acaso una mascarilla y tiene una careta plástica que es fundamental una careta facial plástica no las tiene entonces nadie se está protegiendo alrededor de eso hace poco tuvimos que enviar nosotros porque eso sí estamos haciendo desde la sociedad civil consiguiendo dinero entre amigos familiares y todo y enviándolo pues entregando individualmente hace poco tuvimos que armar a dos o sea mandar equipo para dos morgues porque ni los morgueros tenían equipo de protección entonces la situación es bastante compleja entonces vos tenés un trabajador de salud que entra a la unidad de salud a trabajar tenso si está consciente obviamente si no está consciente de esto y cree que no hay ningún problema pues entrará sometiéndose a riesgo sin darse cuenta pero el que está consciente y sabe sobre esta enfermedad se está exponiendo entonces pasa estresado durante todo el tiempo ahí segundo cuando regresa a su casa su familia está estresada porque tiene miedo que las contagie y ella o él también tiene miedo este trabajador de salud porque tiene miedo a transmitir el contagio entonces luego de eso obviamente tenemos una presión muy interna dentro del sistema de salud por ejemplo en este momento tuvimos como 700 médicos más o menos que firmamos una carta pública solicitando al gobierno que tome las medidas no estamos diciendo que tome medidas extraordinarias que tome las medidas que hay que tomar para poder enfrentar esta epidemia porque si no se está haciendo nada hay igual que hacer y ya se está comenzando el despido entonces ya despidieron por ejemplo de cuatro infectólogos que tienen salud pública en todo el sector de salud pública despidieron despidieron a uno quedaron nada más quedaron solamente cuatro cuatro infectólogos para todo el país ya lo despidieron ahorita acaban de despedir creo que son más de ocho trabajadores de salud solamente el día de hoy entre los cuales estás despidiendo vos anestesistas o sea en una epidemia como esta el anestesista se vuelve fundamental porque por ejemplo yo no soy intensivista yo soy médico epidemiólogo pero también trabajo clínica entonces yo sí creo que yo me pudiera entrenar digamos rápidamente tal vez en una semana para poder atender y manejar bien todos los cuidados intensivos pero en una semana yo no me puedo hacer anestesiólogo imposible imposible entonces están despidiendo anestesiólogos están pidiendo cirujanos están despidiendo una serie de gente y por regla general en una epidemia vos no le pedís a nadie pones a todo el mundo a trabajar y después que trabajas dicen papito vos te me vas pero en una epidemia vos tenés que buscar gente no despedirla y aquí se está haciendo exactamente lo contrario entonces todo eso también te pone más tenso no puedes vos no puedes decir es prohibido decir que hay COVID en hospitales porque alguien está falleciendo de COVID sin embargo la información se filtra porque entre colegas uno tiene conexiones y te pasan la información es más hasta periodistas tienen hasta hasta la radiografía y los certificados de defunción de pacientes entonces aquí no puedes tapar el sol con un dedo que es lo que creo que se está intentando hacer pero no importa lo que se ha hecho hasta ahora lo importante es rectificar lo importante es en este país hay que unirse porque la tarea número uno se llama salvar vidas y no lo estamos haciendo doctor quiero que usted le explique a la gente digamos como este fenómeno podríamos llamarlo así que está ocurriendo con los registros de defunción en Nicaragua usted me explicaba hace un momento nos explicaba que digamos como casualmente según el gobierno se está muriendo todo el mundo de neumonía entonces expliquémosle a la gente cuál es el porcentaje en las cifras con años anteriores y lo que está ocurriendo en este momento recordemos como decía que este es un gobierno centralizado aquí la información no es pública entonces es muy difícil y cuando vos me decías porcentaje no sé te puedo decir que hay hospitales que ya tienen el 25% de la fuerza laboral caída pero el problema es que no tiene cifras si vos me decís cuántos trabajadores de salud no sé o sea hace poco el gobierno dijo que eran 36 mil pero yo sí te puedo decir que el último dato público porque se dio la información a la OPS eran que aquí habían 15 mil entre médicos enfermeras y auxiliares de enfermería y cuál es el dato ahorita no lo tenés entonces pedir así datos precisos en este país es muy difícil o pedir porcentaje nosotros no lo tenemos es muy difícil poder lo que se hace es que por ejemplo este observatorio cuando se da cuenta que fallece alguien va y trata de confirmar de hecho nosotros teníamos cuando tuvimos 34 fallecidos salieron los médicos acusando a las asociaciones médicas diciendo que nos iban a dar a juicio y que no sé qué porque ellos no estaban no habían fallecido y nosotros hombre que alegre que no fallecieron dos pero esa información la pasaron los mismos médicos quiere decir que alguien filtró una información falsa pero se trataron de concentrar en los dos vivos y ahí los otros no murieron también los otros sí murieron porque si no todos saldrían en video entonces ese tipo de desinformación también también confunde pues el tipo de amenazas también confunde entonces uno uno tiene que estar claro de que de que aquí los datos están ahí en la calle aquí voy a hablar con la gente es raro o sea yo mismo tengo en 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 el lugar donde yo trabajaba estoy viendo siete casos de COVID mira la hermana de una de una compañera mía falleció y el primo de otro compañero también falleció o sea lo tenemos cerca pues en familia tengo ya una dos tres personas que han estado hospitalizando cuatro personas que han estado hospitalizando o sea no estamos alejados y eso que yo soy médico pero si vos te vas a otra gente que tenemos digamos un nivel socioeconómico bueno de ahí de los lugares donde son más pobres que es lo que está pasando en este país o sea la gente tiene miedo de la estigmatización la gente tiene miedo de que políticamente vayan a irse en contra de ellos entonces esconden las cosas y van a enterrar calladita a su muestra esto hace también que exista un subregistro aunado a que la mayoría de los certificados de defunción no te dicen absolutamente nada de COVID es obligación del médico poner sospechoso de COVID-19 pero no se está haciendo eso entonces ¿qué es lo que pasa? al principio comenzaron a sacar neumonía típica pero ya sabemos que la neumonía típica que es una neumonía que se comporta de diferente manera al respecto de neumonía es por lo que se dio cuenta Wuhan en China de que algo raro estaba pasando y en todos los países cuando te comienzas a incrementarse la neumonía típica es algo y aquí en este momento es COVID-19 hasta que no se muestra lo contrario entonces ¿qué pasó? hace tres semanas o cuatro semanas el gobierno emitía por lo menos unas partes epidemiológicas que demostraba cómo iban los casos de neumonía y nosotros observamos hace más de tres semanas que los casos de neumonía habían disminuido los casos de neumonía cosa rara porque ocho años para atrás nunca habían habido ciertas tan bajas de alrededor de mil casos por semana siempre eran como tres mil y de repente a pesar de esa bajada se incrementó la letalidad en seis veces más a partir de que se sacó ese informe no ha vuelto a aparecer más datos oficiales entonces ¿qué te digo? pues aquí aquí uno tiene que jugar con la realidad y la realidad es lo que vos estás viendo en la calle ese es el o sea que si son más o son menos eso no interesa lo importante es saber que estamos en una epidemia que no son casos importados como se estuvo manteniendo mucho tiempo el gobierno diciendo que ya es un contagio comunitario que estamos padeciendo la enfermedad que nos estamos muriendo de esto que se va a morir más gente y las cifras que te da el Imperial College of London que es un instituto de investigación muy serio que te proyecta los casos que te sirve eso para planificar vos que estás planteando que para el día de mañana ya prácticamente los servicios de salud en Nicaragua no van a tener capacidad que para el día de mañana van a haber 29.000 casos diarios de personas infectadas en este país 1.500 personas diarias que van a necesitar camas con oxígeno quiere decir que en 4 o 5 días se acabaron las camas en este país porque además están llenos los hospitales no hay más camas y 179 personas en cuidados intensivos y a dónde vamos a sacar cuidados intensivos pero no solo eso te está planteando que si tuviéramos un 1% de mortalidad que en muy pocos países lo tienen habrían 290 personas fallecidas diarias y si tomamos la letalidad que el gobierno dice que tiene que es alrededor del 5% estamos hablando de 1.333 personas fallecidas diarias ¿verdad? hace poco por ejemplo no había ni bolsa de cadáveres entonces hablamos con una empresa de plástico aquí y generosamente donó para un hospital pública si en Guasalé esa es la situación a veces no había ni sábana en los hospitales porque la ocupaban por envolver cadáveres o sea la verdad es que ya rebasó y no sabemos nosotros porque no ha habido posibilidades hasta este momento pues que te digan públicamente que se puede traer ayuda del extranjero no lo han dicho y obviamente muchas embajadas y muchos organismos internacionales te dicen bueno si no hay una constancia del gobierno que declare emergencia nosotros no podemos ayudar pues porque nuestras propias regulaciones exigen una declaración de estado de emergencia del gobierno afectado para que nosotros nos volquemos a dar ayuda no sabemos si eso se puede hacer o no me imagino que no hasta el día de hoy porque si no ya hubiera llovido manos solidarias hasta este país porque la gente en el mundo así es pues especialmente digamos los españoles ahorita están pasando su crisis pero cuántas cosas no tienen en España que pudieran enviarnos mira los gringos los norteamericanos de Estados Unidos y los mismos canadienses pudieran apoyar entonces yo creo que ese tipo de cosas de esa solidaridad internacional la que estuviéramos recibiendo ahorita pero no la estamos no la estamos recibiendo aquí estamos con nuestra propia fuerza con lo que la gente dona para comprar equipos y prácticamente estás hablando de equipos de plástico pues para que la gente pueda estar y de caretas plásticas faciales que es lo más importante porque ya buscar una máscara viene 95 te cuesta 7.5 dólares cada mascarilla y le puedes ocupar una tres días imagínate cuánto estás hablando siete dólares diarios en un país donde el 80% de la población vive con menos de dos dólares al día una situación muy compleja y precisamente por todo eso que usted nos está contando ustedes desde el comité han decidido hacer un llamado a la sociedad de una cuarentena voluntaria cómo están haciendo ese llamado qué le están explicando a la gente y cómo lo han recibido hasta el momento las personas la sociedad fueron las sociedades médicas las que llamaron a la cuarentena voluntaria nosotros creemos que sí ha habido apoyo de todo el mundo la empresa privada la iglesia católica de todos ha habido el apoyo para esto pero te quisiera decir lo siguiente mira cada medio por ejemplo ustedes son un medio de comunicación que tienen un sector de población determinada pero vos no puedes decir que a ustedes los mira todo el mundo porque no es cierto entonces si uno quiere controlar una epidemia no tiene que meterse por decir así con todos los diferentes medios sociales que hay medios escritos radiales online etc de tal forma de que le llegue a los diferentes sectores de la población entonces por ejemplo si yo hablo aquí en el programa de televisión que es más visto en el país posiblemente llegue a 220 mil 240 mil personas y aquí tenemos 6.5 millones de habitantes de los cuales más de la más de la mitad son gente joven entonces no llegas a toda la población y si vas a hablar todas las semanas lo que te van a oír son los mismos no llegas a otro sector de la población porque aquí los medios la mayoría de los medios están en manos del gobierno o de gente relacionada a familiares o relacionadas al gobierno entonces esto esto lo que te hace es que es muy difícil que vos podás llegar a todos los sectores hay sectores que están negando la epidemia a esta altura porque eso no existe entonces es bien difícil ¿cómo ha reaccionado la gente? yo te diría que en Managua que es la capital pues yo creo que una parte ha tomado las medidas en los departamentos menos pero esto hasta en la zona rural han tomado más medidas hay padres que no están enviando los hijos a sus escuelas ni a las universidades a pesar de las amenazas de que les van a quitar las becas en las universidades yo creo que la población está tomando algunas medidas yo no diría que todas las medidas hay que recordar también que la gente en este país el 80% trabaja informal y esos son vendedores ambulantes por decirlo de alguna manera a los que hemos dicho nosotros hay que regalarles una careta facial porque la careta facial te permite asegurar y garantizar que vos tengas una protección para que puedan seguir vendiendo entonces no hay una política pública que diga que se va a hacer con esa gente aunque existen organismos no gubernamentales que están entregando paquete alimentario pues un poco alguna de esta gente que son la mayoría de la población no hay en realidad una respuesta nacional entonces nosotros desde el principio hemos confiado en la capacidad que tiene la gente ahora los que han hecho caso son los que no se han contagiado los que no han hecho caso se han contagiado ahora aquellos que han ido a aglomeraciones se han contagiado entonces esto es igual que el miedo pues el miedo vos reaccionas de tres maneras o lo enfrentas que es lo que estamos haciendo vos y yo ahorita o te quedas paralizado a esa gente hay que ayudarle para empujarla y que realmente tome acción que no se preocupe nada más sino que se ocupe de esa preocupación y otros que ignoran la realidad que hacen el caso de la vestidura de meter la cabeza abajo en la tierra en situación de peligro o que se van a ver licor o andan como que nada retando la muerte porque es una manera de evitarlo y nosotros tenemos experiencias porque este fue un país en los 80 con guerra y la gente iba contenta en la guerra no medir riesgo entonces hay gente que también está haciendo eso aquí y hay que tomar en cuenta otro elemento importante que es la salud mental este país desde el 2018 hemos tenido una crisis una crisis política enorme con una serie de gente con una serie de gente que fue asesinada entonces vos tenés aquí un dolor tremendo somos un país que no hemos curado nuestras heridas ninguno lo hemos curado o sea que aquí hemos tenido desastres naturales y desastres provocados por el hombre entre ellos la guerra entre ellos el respeto a los derechos humanos y entonces vos tenés una población muy golpeada psicológicamente y ahora viene esto que además es una epidemia también de la información porque por todos lados estamos hablando de lo mismo pues no todos tenemos el mismo estilo o la misma fuerza o la misma capacidad para poder afrontar esto y entonces la gente se te... hay gente que es terrorizada que está tomando las medidas y está en su casa pero terrorizado no te va a pasar nada si no tenés a nadie a menos de 3 metros de distancia no te va a pasar nada la gente tiene temor y la gente que se enferma la mayoría de los pacientes que he estudiado los niveles de angustia son terribles tienes que bajar el nivel de angustia a la gente porque los niveles de angustia la gente no se siente ubicado en el 80% de los casos que van a ser lejos moderados la gente inmediatamente que entra en COVID ya se ubica como que van a ser los complicados cuando no están complicados los casos los casos moderados pueden tener una dificultad respiratoria pero es controlado gran lástima que no tengamos en este país oxígeno terapia o sea oxígeno las unidades de salud deberían tener oxígeno por todos lados para que la gente pudiera llegar y entonces no tienen que ingresar al hospital lamentablemente eso no está pasando y ahora estamos notando nosotros que gente que está llegando a hospitales públicos a hospitales privados llegan más complicados que los anteriores y no es porque el virus esté más agresivo es porque la gente se está automedicando porque es impresionante la cantidad de cosas que te tira a la red y el nivel de irresponsabilidad de colegas médicos y médicas y otra gente de medicina de plantas medicinales o de medicina porque todo tanto la medicina química como las plantas medicinales tienen beneficios y tienen prejuicios ¿verdad? tiene tiene elementos que te dañan entonces uno tiene que tener un balance y ese balance te lo tiene si no sería muy sencillo vos llegas a una computadora van 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 pones tus síntomas te da tu diagnóstico y te dice tiene que tener este tratamiento cuesta tanto le metes la tarjeta te botan los medicamentos y ya está ahí nos economizamos al médico y a la médica nos economizamos a la enfermera y nos economizamos al farmacéutico lamentablemente no es así porque cada persona es un mundo y aquí se ha metido en todos los medios de comunicación en redes sociales ¿verdad? se venden hasta la misma gente cree como a mí me sirvió yo por hacer el bien también voy a pasar que esta receta funcione ¿verdad? y eso no puede ser porque la experiencia de un médico nunca es igual que la evidencia científica la evidencia científica es totalmente diferente una cosa es lo que yo como médico creo lo que yo pienso lo que a mí me parece lógico ¿verdad? es una cosa totalmente diferente a lo que es la evidencia científica la evidencia científica tiene que estar demostrado ¿verdad? y que vos puedas decir esto es lo que hay que hacer entonces de forma irresponsable han tirado recetas como que es receta de cocina pues está bien una receta de cocina la puedes hacer porque si te queda fea la comida con la receta que te dieron pues ni modo no vuelves a utilizar esa receta o le puedes hacer tus agregados pero los seres humanos no podemos comenzar a a consumir recetas como que fuera receta de cocina y es lo que está sucediendo ahorita y la automedicación es grave ya estamos viendo esos problemas aquí porque te atrasa la llegada al hospital porque mucha mezcla inclusive mezcla de plantas medicinales con químicos también puede haber reacciones secundarias graves y en ese sentido tenemos que estar claros esta es una enfermedad que no tiene vacuna que no tiene tratamiento preventivo ni curativo y que por lo tanto la prevención evitar el contagio sigue siendo la mayor responsabilidad de cada ciudadano y ciudadana en este mundo para protegerte vos y proteger a tu familia precisamente quiero preguntarle eso doctor si usted tiene algún reporte de la incidencia de esa automedicación ya en las salas de emergencia que con que con que nuevos síntomas han llegado con que con que enfermedades o que ha pasado con esos pacientes que teniendo covid se automedican o sin tener covid se automedican y están llegando a las salas de emergencia son gente que llegan por los la gente llega por dos problemas por opresión en el pecho muy fuerte como que un gordo se atrocibe aquí encima y no puedes expandir el tórax o bien porque vos tenés dificultad respiratoria como que estuvieras metido bajo el agua y no puedes respirar ¿cuál es el problema? que llegan tardíamente llegan tardíamente porque están automedicándose entonces la medicación te ayuda un poquito pero no te está resolviendo el problema nada más no te puedo decir nuevamente porque toda esta es información que nos pasamos entre colegas médicos y médicas no hay una información oficial o sea si vos me decías en Nicaragua ¿cuáles son los principales síntomas que están presentando los nicaragüenses? no sé lo que puedo decir es lo que yo he visto pero lo que yo he visto de pacientes no es representativo de la situación en este país entonces ese es el problema pero aquí deberíamos nosotros saber pero para eso necesitas tener primero poder hacer poder revisar todos esos expedientes ¿verdad? pero si el expediente no dice covid ¿cómo vas a saber qué expediente vas a revisar? ¿verdad? y si tú no tienes acceso a los expedientes ¿cómo vas a hacer? si no tienes acceso a los certificados de defunción que te dicen covid ¿cómo vas a hacer? entonces información información oficial no hay ¿verdad? en este país yo sé que para ustedes es muy raro ¿verdad? porque normalmente los datos deberían ser públicos aquí hay ley también de que los datos deben ser públicos pero no lo es entonces nosotros tenemos que navegar digamos en una tempestad sin los datos bueno doctor pues yo le agradezco muchísimo su tiempo sé que es muy valioso a través de este medio de comunicación la revista medicina y salud pública enviamos un saludo caluroso a todas las personas y a todo a todo el personal médico en Nicaragua que está haciendo frente pues a esta pandemia en semejantes circunstancias a la población pues ojalá y que este mensaje que usted está dando a través de nosotros llegue a miles y a cientos y a miles de personas en Nicaragua que puedan escuchar ese llamado que ustedes están haciendo y pues también ¿por qué no? a la comunidad internacional para que se haga ese pedido del estado de emergencia en Nicaragua doctor muchísimas gracias por su tiempo quiero ya finalizar esta entrevista preguntándole si quiere agregar algo más que usted considere que es muy importante y se nos haya quedado pendiente bueno primero pedirles que no se olviden de Nicaragua que en Nicaragua estamos viviendo una situación especial y que necesitamos toda la solidaridad mundial posible en segundo lugar decirle lo siguiente recuerde que el virus se transmite por dos días primero por día respiratoria eso significa que si vos y yo estamos a menos de un metro de distancia cada vez que vos metas aire y saques aire que no se escume 14 veces por minuto cuando vos saques aire estás sacando también un virus entonces yo voy a respirar tu virus por lo tanto si ese es el mecanismo de transmisión la distancia física estar a dos metros de distancia entre una y otra persona es fundamental para evitar ese medio de contagio lo otro es que recordemos que todo está contaminado yo estoy respirando y tengo el virus y estoy tirando millones de virus por todos lados nuestras manos están contaminadas no nos preocupemos que no entra por aquí entra por la boca la nariz y los ojos por lo tanto no nos toquemos la cara ni la boca ni la nariz ni los ojos lo otro si saludamos saludemos de lejito entre más lejos mejor y lavemos las manos con agua y jabón con la técnica que ya conocemos por al menos 40 segundos y por favor quedémonos en casa y si no podemos quedarnos en casa hay que salir con una mascarilla de tela que tenga tres capas y con una careta facial plástica que se la puede hacer de una botella para taparse totalmente porque en el plástico no entra el virus la mascarilla le sirve para que usted le pase menos virus a la persona que esté enfrente la mascarilla en cambio como es plástico ni usted se lo pasa ni le entra por eso son dos barreras importantes de utilizar pero recuerde la distancia de dos metros entre persona y persona sigue siendo lo fundamental y por último decirle que usted si tiene un gran poder porque usted va a decidir si se enferma o no usted va a decidir si se protege y protege a su familia o no usted puede salvar vidas por favor haga lo que necesitamos evitar que se siga muriendo gente que no debería haberse muerto en ningún momento gracias a usted doctor muchísimas gracias por su tiempo por toda su información y a todas las personas que se conectaron con nosotros gracias por conectarse recuerden que deben seguirnos en nuestras redes sociales bajo el arroba revista MSP esta entrevista y las demás las pueden escuchar en nuestra plataforma SoundCloud hasta una próxima oportunidad gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!